Muy buenas, a continuación vamos a hablar del Inclisirán y de su eficacia como hiperolipemiante y se van a presentar pues tres estudios de la fase 3 del programa Orión para demostrar su eficacia como hiperolipemiante. ¿Qué es el Inclisirán? Pues el Inclisirán es una molécula de ARN interferente de doble cadena que lo que hace es que inhibe la síntesis de las moléculas SSK9 a nivel del hepatocito y se realiza de manera muy selectiva a nivel del hepatocito gracias a esta molécula. Está conjugado este ARN con esta N-acetil-galactosamina que hace que la endotelización de esta molécula de ARN sea a nivel del hepatocito. Por tanto lo que se consigue es disminuir las moléculas de ACPSK9 disminuyendo su síntesis y por consiguiente el efecto es aumento de los receptores de colesterol LDL a nivel del hepatocito y pues el efecto hipolipemiante e hipocolesterol limiante a nivel sanguíneo. Entonces para ver la eficacia de esta molécula se eligieron 3.660 pacientes de estos tres estudios de fase 3 del programa Orion. El Orion 9 fue un estudio que se realizó en población con hipercolesterolemia familiar en la cual se tenía una cifra de colesterol LDL de más de 100 miligramos de cilitro pese a un tratamiento hipolipemiante óptimo y se adaptorizó incrisidad frente a placebo. El Orion 10 se realizó en Estados Unidos y la población elegida fue población con enfermedad cardiovascular establecida. Los criterios de inclusión eran tener un colesterol LDL de más de 70 miligramos de cilitro pese a tener un tratamiento hipolipemiante óptimo y el Orion 11 es muy similar al Orion 10 pero el Orion 11 se realizó en población europea y en Sudáfrica y aquí también se incluyó pacientes con prevención primaria pero que tuvieran un riesgo de eventos mortales y no mortales por riesgo de Framingham del más del 20%. El modo de administración del fármaco día 1 se administra 284 miligramos de incrisidad luego se repite la dosis a los 90 días y luego posteriormente de los 90 días la administración de la dosis es semestral cada 6 meses hasta completar los 18 meses de este análisis. Las características basales del paciente se puede ver en la diapositiva la edad media era de 65 años el control lipídico tenía una cifra de colesterol LDL de 111 en placebo, grupo placebo e incrisirán el uso de estatinas era muy alto el 95% o 92% de los pacientes tenían estatinas de alta intensidad el 74% y el uso del acetimib era del 14% y estos son los resultados tras 18 meses de análisis hay una disminución media de la cifra de colesterol LDL del 52% y al final del estudio a los 18 meses la reducción del colesterol LDL era del 55% y estas cifras se observaban ya desde el mes 3 del inicio del tratamiento con este hipolipemiante y además se producía efecto hipolipemiante a nivel de otras partículas lipídicas como son colesterol total hubo una reducción frente a placebo del 32% colesterol HDL del menos del 46% la APOB la redujo un 42% y la lipoproteína A un 20% con respecto a placebo en cuanto a los efectos adversos no hubo diferencia entre los dos brazos incrisirán y placebo y la única diferencia que se apreció fueron las relaciones adversas en el sitio de inyección que eran más frecuentes en el brazo tratado con incrisirán y aunque este estudio, este análisis no tiene una potencia estadística para determinar eventos cardiovasculares sí que podemos ver cómo apunta dónde puede tener el efecto beneficioso este fármaco a nivel cardiovascular vemos que numéricamente hay menos infartos los pacientes tratados con incrisirán frente a los tratados con placebo pero estos resultados son exploratorios meramente y habrá que esperar por los resultados del estudio Orion 4 que es el estudio donde se va a demostrar si hay beneficio a nivel cardiovascular un estudio de más de 15.000 pacientes que veremos en los siguientes años a modo de conclusión este análisis demuestra que el incrisirán puede producir mejora el porcentaje de control de colesterol LDL en una amplia población tanto en pre-colesterol familiar prevención primaria como secundaria con reducciones de colesterol LDL frente al placebo de más del 50% Almagra Brahraf NPK PIAN CAMına PIAN 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 PIAN